vamos a ver cómo se convierte un pulsador en un interruptor bueno aquí tenemos dos este lleva la luminaria y este es sencillo así que en principio vamos a meter el destoreador con cuidado por aquí y sacamos la pieza aquí tenemos el muelle que hace que vuelva lo dejamos ahí y os vamos a introducir la pieza por donde habíamos estado así hemos convertido un pulsador en un interruptor esto es diferente pero bueno básicamente es lo mismo algunas veces se ve el muelle y lo podemos sacar sin desmontar en este caso el muelle lo tengo aquí aquí volvemos a piezar y lo sacamos lo sacamos y aquí tenemos el muelle por eso no debería salir y volvemos a introducir lo sacamos lo sacamos aquí bueno ya está en su sitio ya está en su sitio ya hemos convertido los pulsadores en un interruptor vale pues así se hace venga luego ya está vamos a empezar